Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestra última emisión de Bola Viva en este año 2022. Valoraciones de la Liga Élite, otros internacionales al equipo Cuba. Ya está en juego. Bola Viva. En nuestra última emisión del año 2022, saludamos finalmente y tras días de incertidumbre, la presencia de internacionales en el Cuba para el Clásico Mundial. ¿Cuántos más pudieran llegar? Tendremos un equipo competitivo que pueda brindar alegría a los aficionados cubanos. También resaltamos a jugadores no mediáticos, pero con resultados sobresalientes y no esperados en la Liga Élite. Y ofrecemos los últimos detalles de la realización de los playoff en dicho torneo. Por su parte, Frangel Reinaldo llega contestando dudas y proponiendo un novedoso tema. Esto y mucho más. ¿Listos para empezar? Allá vamos. Play Ball. Y ya estamos comenzando nuestra emisión de Bola Viva, la última de este año 2022. Por supuesto, deseándole muchísimas felicidades a usted, especialmente, que nos ha seguido durante todo este año. Y presentando a nuestro staff de analistas con Renier González Duanis Hernández. Y hoy tenemos invitado a Boris Luis Cabrera. ¿A usted le encanta la polémica? Por eso se invitó a Boris. Siempre, siempre. A la mano para que me fajara contigo. No, no, fíjate de eso. El espacio se caracteriza a la polémica. No te preocupes. Comienza usted saludando a Cortina. Yo quiero, hoy es el cumpleaños de José Manuel Cortina, pero hoy también, del primer partido documentado de béisbol, que hay una polémica que se jugó primero en La Habana, que en Matanza. Bueno, yo siempre escuché que fue en el Palmar de Junco. Y si no fue ahí el primero, y las felicitaciones también para todos los que tienen el Día del Béisbol, es el próximo 29. El 27, y yo quiero hacer, además de recordar, desde los peloteros que tuvieron que ver con la independencia de Cuba, desde los pioneros, a todos, a muchos que no están, porque todos tenemos que partir algún día, y que le dieron gloria al béisbol de Cuba. Y específicamente quiero referirme a narradores que marcaron una época que sin su trabajo no los recordaríamos hoy a este deporte como Bobby Salamanca, como Felo Ramírez, que está en el Jol de la Fama, como Eddie Martin, como Héctor Rodríguez, que fue la voz del Béisbol, Rubén Rodríguez, yo creo que René Molina, Eladio Secades, que fue uno de los grandes cronistas, José Luis Salmerón, Jorge Álvarez, en fin, a todas esas personas, Iván López, el Chema, que me han preguntado, que está en plenitud de facultades físicas y mentales. Está muy bien el Chema para los que nos han preguntado por Iván López. De la COCO también. De la COCO, Andy Vargas, William Visoso, que ya no se encuentra, Ángel Miguel Rodríguez también, Fernando Fernández Lima, Andy Vargas, que ha sido la voz de Industriano durante muchos años, en fin, y en las provincias, Terencio Montero, Pachi, en fin, que se nos queda muchísimo. A todos ellos nuestra felicitación, porque sin Roberto Pacheco, que es uno de nuestros narradores más experimentados, o si no el más experimentado, a todos nuestra felicitación y nuestro agradecimiento, porque nos hicimos mayorcitos escuchándolos a ellos, y sin ellos, este deporte no hubiera tenido la misma divulgación, hoy día 27 de diciembre. Dice usted, porque este martes también tuvo lugar un acto importante relacionado con la historia. Sí, reinaugurado el busto de Emilio Saborín, uno de nuestros peloteros mambices, en el parque de línea IG, qué bueno que se rescata la historia del béisbol cubano, y precisamente en una fecha como el 27 de diciembre, fecha en que se celebró el primer partido en el Palmar de Junco, y como decía Reynier, 29 de diciembre, día del béisbol cubano, en honor al primer partido de un torneo oficial, el 29 de diciembre de 1878. La historia también hay que traer la colación en nuestro pasatiempo nacional. Vamos con Boris, vamos a dar la palabra a Boris para que hable un poquito de esta lía élite, conclusiones, los play-offs comienzan el 4 de enero, es lo que tenemos hasta el momento que estamos realizando. Este espacio está por definir calendario al momento reitero que realizamos el espacio, calendarios, horarios y demás, pero bueno, en definitiva esto no va a cambiar mucho el criterio de esta primera versión de la liga élite. Sí, bueno, yo siempre cuando me preguntan mi opinión sobre la liga élite, digo lo mismo, creo que es una victoria pírrica, la llamo así, porque en primer lugar, hay que decir que es una victoria porque llevamos muchos años tratando de tener un campeonato selectivo, donde la calidad estuviera reunida, para poder aumentar un poco el nivel de nuestros atletas. Y pírrica, porque bueno, todos sabemos todos los problemas que ha tenido esta liga, desgraciadamente, problema, el espectáculo ha estado en cero, el público le dio la espalda, por muchos motivos, los atletas están, hay mucha desmotivación en los atletas, por todos los problemas que ha habido de logística, de alimentación, de transporte, bueno, la lista sería inmensa. No, incluso de salida de los equipos, hay una entrevista de Elsa Ramos a Héctor Huelga, el director de Ganaderos, Ganaderos es un equipo que empezó siendo uno en la liga élite, y terminó otro completamente diferente, porque se sucedieron alrededor de 10 bajas importantes en el equipo, que dieron al traste con el resultado para mí, de una de las selecciones que era favorita para estar entre los cuatro. Y te digo, cuando solamente llevamos unos cuantos juegos al principio de la élite, uno de los managers de uno de los equipos me pronosticó que muchos atletas, a medida que iban avanzando el campeonato, iban a empezar a sentir lesiones, lesiones, entre comillas, o problemas familiares, y entonces iban a abandonar el campeonato, y así mismo ocurrió. Yo fui uno de los defensores siempre de la liga élite. Yo soy uno de los mayores defensores también. Aquí siempre defendimos. Pero muchos colegas siempre me advirtieron que no era el momento para esta liga, sin embargo, las autoridades, o sea, la Comisión Nacional, dijo que todo estaba garantizado, y desgraciadamente eso no es así. O sea, más allá de que ya hemos hablado mucho de ese tema, de los nombres que no son populares, del atraso que hubo por los uniformes, más allá de todo eso, no se ha logrado que el aficionado se identifique con los equipos. Ese era el mayor reto que tenía la liga élite. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿se hizo algo? Para enamorar a los aficionados. Yo creo que se hizo muy poco. Está también el tema del salario, que lo hemos hablado otra vez. Están ganando un salario, el mismo salario de la Serie Nacional. Esto es un torneo superior. Se suponía que iban a ganar un salario mayor. Eso no fue posible. Y todas esas cosas desmotivan al atleta. Y el público lo percibe. Yo creo que todo esto que tú dices es cierto. Pero también hay un handicap que le tocó a la liga élite y a muchos deportes. Coincidir con el mundial de fútbol para la divulgación, eso fue fatal para cualquier tipo de torneo. Y eso sí no se podía prever porque no sucedía. No estoy justificando nada. Todo lo que tú estás diciendo, tienes toda la razón en ese sentido. Y solamente quiero acotar algo. En el momento que estamos aquí, no sabemos los horarios del playoff. Por favor, por favor, pedimos de favor que no vayan a poner el mismo día, a la misma hora, los dos partidos. Porque entonces no vamos a poder ver el otro. Vamos a poder ver uno solo. Ya. Que por favor se analice esto. Que se tenga en cuenta de que si quieren que al menos los playoff tengan algo de divulgación y de aceptación, que no se jueguen a la misma hora, al mismo día. ¿Usted cómo vio el cierre del torneo? ¿En general? ¿O el torneo en general? Yo creo, Luján, que este torneo es necesario. Yo sigo defendiendo la necesidad de un torneo como este. Yo creo que todos los dos. A pesar de los pesares que tendrá que ganar en organización, en calidad, en espectáculo para enamorar a ese público que se nos perdió de los estadios. Incluso hacía Ferrer que a centrales donde único lo apoyaron prácticamente fue en el estadio 5 de septiembre de Cienfuegos. Y yo quisiera destacar en ese sentido a varios peloteros que no son mediáticos y que yo creo que hay que tener en cuenta para futuros equipos nacionales y, ¿por qué no? Para preselecciones de torneos importantes. Estoy hablando de, por ejemplo, José Ignacio Benmudo, un lanzador joven de portuario, líder en promedio de carrera limpia, segundo en WIP. Estoy hablando de Alberto Pablo Civil, líder en victorias con 7 y segundo en Juegos Salvados con 8. O sea, participó en 15 de las victorias de agricultores con excelentes actuaciones y un excelente promedio de carrera limpia, sin demeritar a otros lanzadores como Varios Góngora, Juniesky García, Freddy Asiel Álvarez, el propio Yeudy Reyes, líder en salvamentos con 9. Y desde el punto de vista ofensivo, quiero referirme a un bateador que no moja pero empapa. No hace ruido, no es mediático, siempre hace el trabajo. Y es el artemiseño Dayán García, entre los primeros en varios acápites ofensivos, líder en cuadrangulares y en casi todos los acápites ofensivos. Entre los primeros, sin demeritar a varios bateadores que han tenido muy buenos resultados en este torneo, como Juniesky y Ladue, como Pabez Quesada, como Denis Laza, ojo, Denis Laza, líder en Averaje, líder en, disculpen, en OBP, en el Lui y en OPS, es otro pelotero que hay que tener en cuenta. Y yo creo que este torneo es muy bueno en ese sentido para esos jugadores que se han destacado, que no están en el gran radar y que pueden ser tenidos en cuenta para la selección nacional. Yo quisiera contar una cosita, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, pero hay que tener en cuenta siempre que se utilizó una pelota que tenía un bote muy deprimido a mitad de campeonato y eso engaña las estadísticas. Hay muchos lanzadores que están confiados, tirando la bola en medio porque saben que la bola no camina. Sí, lo comentamos acá en el espacio en determinado momento, pero para los play-offs habrá Team Macy 190, pelota viva. Ahí vamos a notar una diferencia. Continuamos en bola viva. Alberto Pablo Civil le dijo lo siguiente a Liliense. Bueno, primero quisiera agradecer a la afición por el apoyo que me han dado. También quisiera agradecer a los entrenadores Rodolfo Correa y Luis Ernesto que han hecho un excelente trabajo. Gracias a ellos les dejo el resultado que tengo hasta ahora. El equipo de nosotros, agricultores, prácticamente salió como favorito desde el inicio y es ahí el resultado. Es por eso que vamos en primer lugar y el objetivo es ganar la primera edición de la serie Elite. En cuanto a mí seguiré haciendo el mismo trabajo, el mismo trabajo cada vez que salga al terreno dar lo mejor de mí para aportar al equipo. Un equipo bien cohesionado con excelente director, excelente dirección. Nos llevamos como familia y esa es la clave del resultado hasta ahora. Nada, quisiera desearle próspero año nuevo a los seguidores de Bola Viva y a la afición. Y seguimos en Bola Viva y tenemos la oportunidad ahora de conversar con Frangel Reinaldo. Bienvenido. Gracias. Muchísimas felicidades para usted y familia. Salud, prosperidad, paz y amor. Gracias. Pero sobre todo de salud. Sí. Lo demás se va acomodando. Amor, sin amor no se puede vivir. Bueno, un buen impacto tuvo lo que usted explicó en su pasada presentación sobre el tema de la ofensiva, del bateo en sentido general. Sí, sí, quiero aclararle a los compañeros que yo no puedo responder la cantidad de preguntas que me hacen, ¿no? Porque realmente son muchas, pero, y aclarar algo además, yo no puedo fundamentar más los elementos que se trata. Esto es un programa de análisis, de debate, no es un programa didáctico. Entonces, yo lo que sí voy a tratar de hacer es mandarle, hacer una carpeta, un paquetín, enviárselo a todos los compañeros que están presentes. Ahora sí quiero aclarar algo, nada más que me interesa. El entrenador de bateo, el buen entrenador de bateo es aquel que es capaz de llevar a su memoria la imagen de cuándo un pelotero está en su mejor momento. Es decir, el bateador, cuándo está en su mejor momento. Tenga o no errores técnicos. Si ese pelotero está produciendo, eso hay que fotografiarlo, hay que llevarlo a la memoria como tal. Cuando ese pelotero caiga en un slum o tenga una merma en el rendimiento, entonces usted trata de ir a esa imagen que usted tiene y ver qué está haciendo mal o qué es lo que no ha dejado de hacer que entonces está produciendo la baja. No es de cierre la cara, mete el paso, mete la cadera, porque entonces lo que convierte un slum que puede ser más bien de suerte, de casualidad, en un slum técnico, hay que tener mucho cuidado. Es la recomendación que quiera, fijar cuando está en el mejor momento. O grabarlo. Por supuesto, pero bueno, si no tiene la máquina para grabar, tiene la memoria para fijar. Esa es la idea. Bueno, nos vamos al picheo hoy. Elementos para tener en consideración, escautear, seleccionar un talento de picheo, por ejemplo, a un equipo. Sí, sí, los tiempos modernos han ido cambiando, las metodologías han ido cambiando, los elementos que se le evalúan a los lanzadores son otros, es decir, novedosos, que ya algunos entradores en Cuba lo deben estar dominando. De todas formas, nosotros queremos hacer referencia a esto. Lo primero que se busca es el somatotipo, las cualidades físicas. Sabemos que el tamaño no determina la calidad del lanzador, pero sí, hay lanzadores que entre mayores son sus extremidades superiores e inferiores, esto le da un beneficio. ¿Por qué? Porque hay un mayor resultado en los puntos dictados. Si hay mayor posibilidad de tirar con más velocidad, la muñeca, la movilidad de la muñeca le permite también tener una mejor rotación. Por ejemplo, también la zancada que produce el pie, tanto el brazo como la pierna, te aproximan al bateador y estos son beneficios que hay que buscar, es decir, que el atleta tenga perspectivas de crecimiento y desarrollo según la edad o que tenga que sea alta talla. Otro elemento muy importante que se valora en el lanzador es el delivery. ¿Qué es el delivery? Bueno, el delivery es la posibilidad que tiene un lanzador de pasar el brazo de manera rápida y fácil, con un mínimo de esfuerzo. Cuando usted ve que un brazo pasa fácil y rápido, con un mínimo de esfuerzo, esto le da grandes potencialidades al lanzador, de que poder tener mayor velocidad, de tener mejor dominio de los lanzamientos básicos o secundarios y, por supuesto, también dominar más la zona del control. Otra de las cosas que hay que ir buscando los entrenadores, los escabos, los buscatalentos, los que estamos seleccionando, es el ángulo del brazo. El brazo, según el hombro, tiene sus ángulos. Es decir, está el lanzamiento por encima, está el lanzamiento tres cuartos, está el lanzamiento por el lado y está el lanzamiento por debajo del brazo, que también se le llama submarino. Hay que verlo porque tú no puedes forzar después a un pitcher que su fuerte está por el lado del brazo, que tire por encima del brazo. Yo recuerdo a Osvaldo Dubergel que por el lado del brazo era un cinchete y una vez yo le dije, porque no trabaja los zurdos por encima, me dice, cada vez que trato de tirar por encima, me dan, la bola no me camina. Y esto es importante. La acción del brazo, es decir, además del ángulo, cómo acciona el brazo. El brazo puede ser un brazo suelto, es decir, ese delivery que estamos hablando, que es muy importante a la hora de seleccionar. Podemos hablar también que hay brazos en forma de gancho, es decir, que el brazo está medio encorvado, está el brazo corto en cuanto a la selección, está el brazo rígido, que también se llama stiff, y está el brazo envuelto, que se le denomina graf. Esto de saber el tipo de brazo, que hemos dicho suelto, de gancho, envuelto, rígido, esto también el entrenador tiene que dominar a la hora de seleccionar al pitcher, ¿para qué? Para saber hacia dónde tiene que proyectar, hacia dónde tiene que proceder en la selección y en el trabajo futuro que vas a tener con este lanzador. Otra, por supuesto, la velocidad. La velocidad del pitcher es importante. El pitcher trabaja con un mayor porciento de recta que de lanzamientos de rompimiento. Y entonces hay que buscar los rangos de velocidad que tiene el pitcher, la velocidad sostenida, es decir, cuál es la velocidad que más sostiene y la que más repite con mayor porcentaje, con mayor porciento de kilómetros sobrados. Esto es lo que se busca en cuanto a la velocidad. Vamos a seguir mirando algunos datos que tengo por aquí, el movimiento de la recta. La recta se mueve. Cuando una recta se mueve con cola, que también se llama Tice, es decir, una recta que es en forma de gancho, en forma de cruz, esto hay que valorar. Y tú no puedes forzar el pitcher a buscar otro sistema de lanzamiento que no sea este, que también se le acomoda para tirar el split finger. Está el sinker, cuando la bola se cae, esa recta que para algunos he entendido, el slider es una recta que se cae o una curva corta, pero más bien la tendencia es considerada recta que se cae. Que después entre la recta esta, el sinker y la curva, está el slurva, un lanzamiento novedoso que hay que tener ojo de águila, ojo clínico para saber. Si corta también está el cúter, que es una recta que corta, que hay que tomar en cuenta. Y si se levanta, que es el ray, que se utiliza mucho en el softball, que algunos he entendido, me decían a mí que el ray era una ilusión óptica. Y no es ilusión óptica, la bola tiende a subir. Los lanzamientos rompientes. Es importante los lanzamientos rompientes ver qué cantidad es cuando corta, con qué velocidad corta la bola. Hay quien puede tener una buena curva, pero sin embargo una curva que tiene el mismo desarrollo, que es lenta, por supuesto no corta en el momento donde es el impacto y es poco efectiva. Ahora, también podemos decir que hay que ver, ya decía, la velocidad del rompimiento y la acción final de ese rompimiento, que se le denomina el bike, que es como dice morder, morder a la hora de la conexión. El control, importante el control. Ahora, hay tipos de lanzamiento también, de rompimiento, que están dados en tres cuartos, es decir, que fundamentalmente es el slider. Está el de 12 a 6, que regularmente cae en lo que es la curva. Y está el tipo de disco volador, que también quiere decir que barre. Y bueno, hemos hablado de cosas importantes como son, hay aspectos que son intangibles en los lanzadores, en la busca de lanzador, como es el comando, la competitividad, la agresividad y la habilidad de tener un pensamiento lógico que es saber combinar bien un lanzamiento. Y hemos hablado de control y de comando. ¿Qué diferencia hay entre control y comando? Bien, el control es tirar estrellas, estar siempre en la zona. Y el comando es saber seleccionar los lanzamientos que vas a emplear, cómo lo vas a combinar, trabajar en zona, inclusive trabajar fuera de la zona, para despegar al bateador, para sacar de paso al bateador y así. Esas son las cosas más importantes que se pueden tomar en consideración. Quedan otras, ¿no? Pero por problemas de tiempo lo vamos a dejar pendiente para otra ocasión. Lo dejamos pendiente. Se trabaja muy poco por dentro en el picheo cubano. Se trabaja muy poco por dentro. Muy poco. Pues es precisamente por falta de tener un comando de lanzamiento y porque aquí estamos acostumbrados a las rectas por fuera y a las rectas por fuera y son lanzamientos que cuando suben un poquito son fáciles de conectar. Por eso el espejismo con los altos promedios que existen en el béisbol cubano de bateador. Buen resto de semana. Gracias. Y por supuesto fin de año. Gracias igualmente para usted y toda su familia y los aficionados del programa Bola Viva. Continuamos en Bola Viva. Seguimos en Bola Viva. Recuerde que estamos en todas las redes sociales arroba Bola Viva TV. Ahí está Lilian C que nos ha traído el saludo de Cadaspro. Artista urbano siempre presente y siguiendo a Bola Viva. Y también un retiro de un árbitro. Sí, Luján. Quería aprovechar este momento para hacerle un pequeño homenaje al árbitro más longevo de la pelota cubana. Que anunció su retirada del diamante como juez. Juan José Cuevas, el camagüeano. 34 años de labor como árbitro. Uno de los dos árbitros cubanos en la actualidad que son olímpicos. Estuvo en Beijing 2008. El otro Jorge Niebla en Tokio 2020. Estuvo también el regreso de Cuba a la Serie del Caribe en Isla Margarita a Venezuela 2014. Y además en varios torneos internacionales de carácter mundiales, copas intercontinentales, mundiales, mundiales, juveniles. O sea, un árbitro con una extensa hoja de trayectoria yo creo que merece un reconocimiento de nosotros y de todos los seguidores del mejor cubano. Uno de los mejores árbitros que hemos tenido en los últimos años. Incluso, recuerdo la Serie del Caribe que conversé con otros árbitros en Isla Margarita y muy bien valorado. Y como su papá. Una persona íntegra desde los pies a la cabeza. Dos personas que son de lo más decente que hemos podido ver en Series Nacional. Espero que se quede trabajando con el árbitro y seguramente César le tendrá alguna que otra labor. Dijo que se queda. Que se queda. Creo que muy bien. César es una persona que también valora el trabajo durante años. Confirmada la participación de peloteros cubanos para el Clásico Mundial MLB o con residencia en los Estados Unidos. Esto sin duda es un paso importante en las aspiraciones de la selección cubana. Al momento que realizamos este espacio no se ha conocido la lista de 50 y el nombre de otros jugadores. Porque hasta donde tenemos entendido, no son los 6 los anunciados. Habrá un poquito más. Yo creo que hasta 10 pudiera llegar los internacionales del equipo cubano. Y yo creo que más. Ahí no se menciona a Robert Nigelía que en todas partes dice que él va a lanzar, que él está lanzando por Cuba. Por cierto, tuvo una situación extraordinaria ante los Tigres del Liceo esta semana. Esperemos la confirmación de esta lista de peloteros cubanos para el próximo Clásico Mundial. Un equipo con un cuerpo de lanzadores con rigor y experimentado que puede ser lo mejor del equipo cubano. En todos los sectores. Incluso Elian Leipa con un poco más de entradas de actuación puede estar optando por ser el pitcher del año en la Liga Arco Mexicana. Será otro refuerzo de lujo. Ese es el abridor uno hasta hoy del equipo. Y Joan López va para los gigantes ya confirmados. Los gigantes de Yomuri en Japón. Gary Leis con los Mets que lo ayudaron para que se pudiera decir. No solo un buen cuerpo de lanzadores, sino un cuerpo de lanzadores con funciones específicas. El relevo va a ser lo mejor. Yo creo que el bullpen del equipo cubano va a ser lo mejor en el Clásico del equipo cubano. Lo comentábamos en otros espacios que no solamente se va a tratar de un buen abridor que pueda caminar unas cinco entradas de calidad de apertura, sino que están muy bien delimitadas y con hombres capaces y de mucha calidad el resto de este cuerpo de lanzadores para continuar en la sexta, en la octava y en la novena. Que es un descanso para un director de equipos. Conciertos ratificados. Incluso los cuerpos de Japón. Enel O'Raidel y Ariel. Ratificados los cuatro japoneses de los dragones de Chunichi. Y también está Fran Abel. Fran Abel. Fran Abel son cuatro de nivel que están en Japón. Ratificados los cuatro jugadores cubanos con los dragones de Chunichi. Y Omar Linares como entrenador. O sea, la armada cubana regresa al Chunichi en esta temporada. Tenemos un equipo competitivo en el Clásico para pasar a segunda fase. Con esto que conocemos hasta ahora. Y con los otros que se van a incorporar, seguro. Para ver si se acaba ya aquello de que Holanda le gana a Cuba. Ahora vamos a ir en, no en igualdad, pero parecido de condiciones a ver si van a ganar. Y vamos a ver. Yo creo que si se logra ir con todos estos peloteros. Yo nunca he dicho que Cuba es favorita. Nunca he dicho esto. Pero se acabó el jueguito de que me vas a ganar siempre. No, 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 no. Hay que respetar al equipo de Cuba cuando vaya con varias de sus figuras. Como íbamos antes, con las principales figuras de nuestro equipo, no van a estar todas. Yo creo que todavía queda para tener un equipo de Cuba. Pero estoy muy contento con lo que se ha anunciado hasta ahora y lo que puede ver. Claro que sí. Es un primer paso. Bueno, usted tenía también algo preparado sobre la serie Benito Camacho. Bueno, sí, pudiéramos hablar un poquito de eso. Sobre todo, me parece que es importante, hay muchas críticas en las redes sociales a la dirección de deporte de La Habana por no hacer un campeonato provincial. Pero bueno, a su favor tengo que decir que La Habana es la provincia que más actividades realiza en el año deportivas. No tiene comparación con ninguna otra provincia. Y cuando tú, cuando faltan tres meses para que se acabe el año, viene una orientación de que tienes que ser el campeonato provincial, pues La Habana ya no tenía presupuesto para hacer ese tipo de campeonatos. O sea, no se podía hacer. Si eso se conoce desde el principio, por supuesto que lo hace. Pero con esa cantidad de actividades que se hacen en La Habana de campeonatos, no había presupuesto. Y entonces salió esta idea. Nosotros nos reunimos, o sea, la dirección provincial se reunió con los periodistas y creamos un grupo de WhatsApp. Y entre todos fuimos generando ideas y salió esta copa de Benito Camacho, que ha sido fructífera. Porque ahí están los 120 mejores talentos de la capital. Y ya empiezan los play-offs ahora esta semana. Todo ha salido perfecto. Pero para el año que viene se dará presupuesto. Claro, claro. Ya a la vez que empiece el año que viene, regresan los campeonatos provinciales y se mantiene la copa de Benito Camacho como antesala a la preselección. Lo que era antes la copa antillana de hacer. Exacto. Y a favor de varias provincias, Lugán, que se han desarrollado torneos provinciales con gran afluencia de público. Ahí están los ejemplos de la final entre Yateras y Maicí en Guantánamo. La final entre Campechuelo y Guayarriba en Granma. El triunfo de Ciro Redondo por primera vez en la historia en Ciego de Ávila. Sagua y Santa Clara dirimiendo la final en Villaclara, dos de las principales potencias del béisbol en esta provincia. O sea, yo creo que es muy positivo que regrese el béisbol provincial, que el público lo siga. Y que haya tenido atención en todos los niveles de estos torneos tan necesarios como antesala a la serie nacional de béisbol. Yo lo que pienso es que si hay que rescatar los torneos provinciales, no como se juega generalmente ahora. No más allá del público y del entusiasmo. 10 partidos, 12 partidos. Yo creo que hay que rescatar los campeonatos provinciales jugando como está pidiendo la dirección del béisbol con 30 partidos. Porque es la antesala, la gran antesala de una serie nacional para un equipo provincial. Me parece a mí desarrollar talento, buscar talento y demás. Y entonces yo creo que hay que prestarle el máximo de seriedad y apoyo por parte de la dirección del béisbol nacional a estos campeonatos provinciales. Como una primera fase de desarrollo con miras a un torneo nacional. Y por cierto, vamos a ver en próximas emisiones algunas ideas relacionadas con la Liga Élite para una segunda versión. Porque el proyecto es válido. No, yo lo apoyo. La idea es válida y en Cuba hay que jugar pelota el año entero y en todas las categorías. Porque no hay serie provincial de las categorías inferiores, del sub-23, de juvenil. Porque es lo único que te permite el desarrollo realmente en la pelota. Yo apoyo y creo que va a ser nuestro torneo de élite, como es el hombre. Pero hay que tenerlo todo bien organizado y bien planificado. Apuntemos las experiencias de este primer torneo élite del béisbol cubano. Que creo, estoy seguro que la dirección nacional del béisbol lo está haciendo así. Para que sea mucho mejor en la próxima edición. Punto final a nuestra emisión, no sin antes felicitar a todos los seguidores de nuestro espacio. A todos los seguidores del béisbol en nuestro país, por cierto, a toda Cuba. Salud, felicidad, prosperidad para el año 2023. Especialmente a nuestro colectivo de trabajo. Que la paz es genial y con la familia, que de eso se trata la vida. Mucha salud y divertirse en el fin de año y entrarle con mucha buena vibra al 2022. Pero aquí estaremos el 3 de enero, hablando de los play-offs de la liga élite del béisbol cubano. Muchísimas gracias. Punto final a nuestra emisión. Aquí estaremos, como ya le dije, el próximo 3 de enero para seguir analizando, polemizando sobre la temporada cubana de béisbol. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!